hola gente buenos días acá estamos en una grabación nueva y llegó el tan ansiado día recién vengo acá de la calle porque venimos de la tienda con juan carlos y han prestado un camión no lo veo recién vengo a la calle no lo veo no sé si lo habré dejado muy atrás y tengo miedo le han prestado un camión en realidad el camión es nuestro le han prestado el carretón es el cambio lo compramos nosotros un poquito el carretón se lo compran siempre tenemos que cuidarlo pero no es solamente también el carretón sino lo que trae arriba ya pudimos hacer la compra estamos en abril estamos con mucho trabajo tenemos cosecha que además y por un lado tenemos mucha siembra y ya vendimos uno de los tractores que hacía falta así que bueno yo acabo de llegar al campo no me debe estar escuchando por la radio porque lo estoy llamando no me contesta de venir lejos vamos a esperarlo por acá encima mira tenemos todo lo de este lado el carrito de este lado no sé si voy a entrar ojalá no choque nada pero hoy el día estamos contentos yo creo que más de bueno no sé no sé cuánto tiempo lleva en el taller este tractor esperando que a que se entregue que tenía chapa que tenía pintura que tenía la parte eléctrica que tenía la parte mecánica ya está terminó ahora hay que prepararlo a juan carlos ya está llegando vamos a echar una corredita hasta acá está la entrada a ver si ya está llegando mira 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 que lindo y no viene solo viene acompañado como andas que dicen ahí la gente chica como andas juan carlos mira lo que traes excelente mira lo que traemos que bonito hermoso como andas usted bien 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 pero vico usted también le regalaron cosas de la marca pero o sea eso te han te han dado a vos o vos te te pusiste por la presentación no más no me la han regalado recién cuando fui a buscar el tractor ajá la gorra de la la chomba no la chomba no la chomba no la chomba la tenía claro mira tuvimos le voy a mostrar a la gente como estoy yo ahí me regaló en este chombita de más hay me puse este pantalón así todo presentable porque los dos venimos de la tienda y éste me la regaló así que hay en el camioneta apenas me subí me la me me cambia las remeras me puse de bien pero bueno vamos lo importante pero lo bonito que hemos podido adquirir después de cuánto cuántos meses de trabajo mucho y muchas horas de trabajo con él unos tractores tú ya ven ven y dame un abrazo porque esto es una compra grande y bonito tractor con esto pasamos a otro nivel esto es un doble tracción un más de ferguson 16 50 de 150 caballos verdad tiene muchas configuraciones tanto como por fuera como por dentro que ya la vamos a ir mostrando véanlo a simple vista que es patón lo pedimos así como como hacia en frente del top dale con contrapeso en la goma de atrás ya le vamos a ir viendo los detalles que tiene le estoy haciendo un panel muy general por frente para mostrarse a la gente como resulta esa pintura aquí no sentimos el olor a nuevo realmente y ya tengo miedo de ensuciarlo y si lo dejamos guardadito en el galpón que opinar yo creo que si compré una lona lo tapamos y lo dejamos ahí y si ya está y si lo rompe mira qué lindo que está donde lo bajamos directamente y lo lo mandamos al galpón andando te parece bueno pero es un poquito bueno para bajarte la rampa también compramos un poco de abono ahí porque estamos por hacer la siembra pero esto ya pasa a ser totalmente secundario y también el carrito de 1500 litros de agua para completar el equipo tanto de cosecha como de siembra siempre hace falta atrás de la casilla llevar algo de reserva de agua aunque la frutillita ya sigue color rojo como es esto un bonito más hasta me voy a animar a bajarlo yo vamos a hacer una cosa vamos a abrir la puerta hasta ahí nomás esto lo vamos a mostrar también porque si no daría en el guardabarro que uno de los tractores que hasta ahí nomás se le abre la puerta y miren lo que este interior tiene varias cositas voy haciendo un paneo para la izquierda miren la vista de atrás paneo a la mira 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 está contento no sabe para dónde irse ven y ayudarme ven y ayudarme que tenemos que bajar esto vamos a tener que guiar no 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 pero si es una pecera eso que no me va a decir que no ve pero viste tiene vidrio por todo el lado que te dice que no ve nada que está mintiendo espérate que voy a lo voy a prender escucha escucha bonito ok acá tenemos vamos a cerrar la puerta a este ya no tenemos problemas viste al ser nuevo cierra la primera mira antes jugamos con con que no cerraba el sane este un lujito también tiene puerta lateral en la derecha todas estas cruces ya saben y para el que no sepa es el simple y sea una forma de interactuar mejor con el con el mod nosotros apretamos en la en la equis y voy a acercar bien para que vean el detalle cómo está modificado este tractor aprieta la perilla y luego abre con el ojito venite de este lado a ver no no del otro no no del otro abuelo pero dios mío santo vení y yo este lado todavía no sé cuál es este lado este 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 claro es este es que no sé si es la derecha o la izquierda cuál es y no sé para que le pregunto a la izquierda cuál es la derecha dale jajaja que vista tenés de ahí porque un tractor por lo general no se abre de la izquierda de la derecha verdad no casi ninguno casi ninguno de verdad como como ves ahí la vista de 10 de 10 eso está bueno porque cuando por ahí quiere guardarlo en algún rincón apretado no te puede bajar por la izquierda te vas a poner tal cual tal cual no tiene tanto impedimento acá no tenés una botonera no tenés mucho mando entonces te deja tranquilamente no justamente tiene la barra esa que cruza de delante para poner bonito bien hablando de monitores tenemos un minuto por ahí que yo lo vamos a mostrar tenemos otra cosita acá que algunos sabrán que es o si no esperan un ratito ya lo vamos a decir pero me voy a sentir más seguro si lo bajamos al tractor y ya ahí ya empiezo a explicar tranquilo una vez que yo lo puse en marcha ya quiero bajarlo acá tenemos otra x donde interactuamos con el con con el tractor y abrimos el vidrio de atrás fíjense apretamos ahí y los dos hidráulicos que tienen los costados se expanden y ya podemos ver el enganche bueno ahí tenemos otro panel otro vidrio que queda a la parte de atrás del tractor hacia abajo donde está el enganche y acá ya veríamos el implemento las mangueras también se interactúa un poco en la vida real de esta manera cerramos ahí que no entre tanto frío tomó en abril vamos a cerrar esta puerta también fíjense el detalle uno hit y bueno vamos a comenzar a bajar voy a confiar en boben que me va a ayudar a decir que vamos derecho acuérdate que derecho derecho bueno voy un poquitito para tu izquierda para mi izquierda ahí va ahí va ahí enderezamos ahí voy bien bueno dale que yo agarro espacito espacito no más dale para acá dale derecho derecho a salir por ahora ya verá viste que no ni hablo cuando cuando bajo el tractor yo me pongo un poquito en apuro ahí el ñañor el tractor o se o se escuchó mal no lo escuché mal no creo que haya dicho el ñañor si pero no estuviste muy loco tampoco si pero no estuviste muy loco tampoco ahí está mirá 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 y te lo encargo ahí para que lo veas con más facha todavía mirá ah es una nave qué lujito vamos a prender un poco de luces para que vean toda la iluminari que tiene y tenemos ahí luz interior que eso ideal para la noche para lo que haga falta apagamos esa y apagamos todo vamos a empezar de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera cómo querés vos que mostremos este tractor y quizás afuera que tiene más de afuera de afuera hacia adentro si dale vamos a abrir la puerta vamos a apagar la baliza para que bueno es un todos los tractores lo tienen era para mostrarle nomás tiene la la baliza justo arriba de la cabina y hablando del simplicé que recién les decía vamos a interactuar un poquito más si vos querés abuelo mostrarme lo que tiene el tractor y ir explicando a mí vos que tuviste más atento en la charla ahí de la tienda con los encargados de la venta anda mostrándome que es lo que tiene o sea que vos no estuviste atento a lo que dijeron no así yo estuve atento pero viste yo siempre miraba tenía el cuello torcido porque estaba afuera esperándonos este y yo digo ya que tanta explicación si después le vamos a dar uso a nosotros vos eras que estabas atento si no yo estaba atento acá los chicos nos hicieron acá como se abre el capó se abre el individual de cada lado por las dudas tenemos que trabajar ajá ah o sea de los dos lados bien si lo abrí a los dos juntos claro pero vos podés abrir este si querés y el otro lo dejás ahí está ahí está ah mira ahí le veo la perillita ahí está también se puede sacar los chapones acá abajo a ver lo sacamos listo cuando haga falta siempre cambiar algo revisar y si más que todo una cosecha por ahí cuando trabajamos con sorbo que se tapa los fregadores ajá ahí bien y bueno acá tenemos la batería vamos al sane la cajita con la hojita espectacular no evita la batería no 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 hay una cosa que le pusieron vos te fijaste eso y no no tiene plástico tiene plástico bueno yo también puedo agarrar una pistola de calor y agarrar una bolsa no es bueno yo confío en la gente ah bueno está bien está bien a usted no confío no por supuesto ahí tiene la perillita si bueno tiene los filtros que todavía no se le hicieron animaciones pero ya se le van a hacer ok y tiene bueno el ventilador como todo tractor ahí pero 100% funcional eso cuando se apaga también lógico se apaga no es que queda prendido siempre y cuando el tractor está en marcha eso funciona correctamente exacto perfecto bueno atrás no tiene las pesas claro las pesas incluso con agua también bien 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 con el trabajo pesado si y bueno tiene cuatro picos hidráulicos de salida de entrada y el eléctrico acá arriba también quedó lugar como para si hay que poner algún otro aficho o algo hay lugar perfecto perfecto acá estoy viendo algo de distinto que tiene a otros tractores hay un tapón ahí si el tanque combustible más raro del planeta lo tiene el masaje viste viste mira la forma que tiene ese tanque muy particular bueno este tanque este sería el tanque principal que después se derivan a los dos que tienen el chiquito acá a los costados exacto ahí se ven el mismo color que el chasis exacto y bueno ahí están exactamente y bueno motor perkins motor parking 150 caballos bien la iluminar está muy linda por lo que veo tiene mucho led tanto arriba como en los guardabarros para trabajar bien de noche y le vamos a dar mucho uso por lo que veo ahora en abril porque tenemos tanto cosecha como siembra así que tanque lleno este me imagino que ya está así enganchamos la sembradora en breve y ya lo ponemos a trabajar primero vamos a hacer siembra me parece y después cosecha ya que el tema del cultivo hay que dejar un poquito con el tema de la humedad eso vamos a esperar un poco más después del mediodía seguro mientras vamos a ir encarando la siembra pero antes de eso también ahora vamos a pasar adentro me voy a subir así muestro lo que tenemos en el interior bueno tenemos las palancas de los cambios y de las gamas o de los grupos ahí están acelerador freno en braille dato curioso que este tractor tiene tres palancas porque tiene cuatro cambios en la izquierda tres perdón y tiene tortugas se le dice ahí súper despacito para salir de un barro tener que se hincha algo muy pesado y después liebre que sería doble baja y doble alto bien un lujito el tablero está increíble increíble vamos a girar un poquito ahí para que vean ah tenemos un acelerador de mano ahí en pleno tablero ese está el acelerador de mano original del tractor bueno en breve ya lo vamos a acelerar ahora no porque falta que lo pise el abuelo vamos a esperar un ratito aguja 100% funcionales si ahí ven la aguja lleno de combustible aceite batería y temperatura después tenemos ahí los indicadores de las luces y algún tipo de de cosas a tener en cuenta ahora vamos a pasar al primer monitor que tenemos acá que es un monitor de siembra si lo prendemos ahí esto se prende también manualmente por defecto se prendería una vez que le damos contacto y arranquemos el tractor pero esto lo tenemos que hacer manualmente entonces prendemos de ahí y ya tenemos cuatro indicadores con distintas unidades o distintos tipos de información ahí tenemos la velocidad que eso también una vez que estemos andando vamos a poder ver cómo cambia tenemos la hora hay que corregirlo está un minuto atrasado la hora de acá del tractor con la hora que tenemos nosotros real eso está bueno el detalle ese ya lo vamos a configurar ahí tenemos el peso que en este momento no tenemos cargado nada atrás una vez que tengamos enganchado algo nos va a salir el peso que tenemos nosotros y la densidad cada semilla tiene una densidad distinta no es la misma la densidad del trigo que la densidad del maíz eso también cuando ustedes en algún momento si usan este tractor cuando se libere lo van a poder chequear y si no lo van a chequear antes cuando nosotros se lo mostremos ahí se emparejo un poquito la hora mirá ajá eso está bien 921 921 bien explicado el monitor de siembra lo vamos a apagar el salvicio ahora que esté prendido acá a la derecha no tenemos ningún tipo de de electroválvula no tenemos ningún tipo de de palancas de esta parte y pasamos al a la a la báscula a la balance porque lo pusimos de la parte izquierda y no de la parte derecha bueno simplemente por gusto por estética no pusimos ningún parante acá para no impedir vista para que el tractor se vea lindo solamente tengo que hacer un mínimo movimiento para ver a la derecha y lo mismo para ver a la izquierda fíjense tiene una muy linda vista este tractor y nosotros cuando tengamos enganchada la tolva cuando estemos descargando a un camión o a la bolsa vamos a estar viendo la parte del tubo donde está descargando si hay que ir más adelante más atrás eso lo que sea tenemos que hacer también un mínimo giro y ya tenemos a la vista la balanza cuántos kilos tenemos en el momento cuánto estamos descargando así que por esa particularidad la pusimos en la parte izquierda el tamaño está bien no está ni muy grande ni tampoco muy chiquito fíjense que esa es la cámara estándar no está ni alejada perdón así ni alejada ni acercada esa sería la estándar y los números se ven muy bien muy nítido también cero 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 sale porque no tenemos nada enganchado así que eh balanza de este lado la apagamos también se ve hasta el reflejo un un datito de color ahí y monitor de este una vez presentado eso creo que ya no hay nada más está bastante completo para hacer el tractor que es para la necesidad que tenemos nosotros también no es que tenemos mil hectáreas de campo no es que tenemos eh herramientas que requieran 300 hp no con esto vamos bien de momento así que esto se adapta a la necesidad nuestra ahora permiso que adelante hermano lo voy a guardar mira que bonito que serenita la dirección si no es más como el zanela que rachinado por todos lados viste vamos a ponerla ah ya a 3 nomás vamos a ir ese es el acelerador de mano fíjense ahí está ahí está acelerando vamos a meter un poquito la velocidad si no como que busca ahí va a 5 como que le estamos dando una vuelta no porque este lo vamos a guardar obvio en el galpón principal que lo tenemos ahí al lado de la máquina pero es la primer prueba a la vuelta acomodando el carretón mientras porque tenemos que descargar todavía el el tanquecito de agua ojalá que no se las mande no? porque ese carretón no es nuestro pero bueno vamos a aprovechar de decirlo ahora que no nos escucha está bueno la dirección muy linda el interior de este tractor está tremendo 150 caballo no necesitamos mucho más que eso por ahora tenemos una sembradora que la tira de 10 una tolva que se está por ir y vamos a comprar otra pero va a seguir estando en el rango de lo que nosotros necesitamos porque la tolva ya la tenemos en el rango de lo que necesitamos la tenemos vista y aparte de que va a ser un equipazo a ver si el abuelo me escucha no está lejos todavía ya vamos a ir más cerca para allá vamos a acelerar un poquito como anda vamos a ir hasta la calle y volvemos total hay que probarlo tenemos tanque lleno tractor nuevo es como tener un auto nuevo ustedes que siempre ahí me dicen en los comentarios o en o en los vivos que pise que lo pise que vaya fuerte no se olviden que son herramientas de trabajo en el campo no es para ir tan fuerte pero ahora que voy livianito que voy vacío sin hinchar nada y sobre todo que es nuevito vamos a descarbonizarlo entre comillas el abuelo pensé que me fui pero no lo estoy probando y le decía que no tiene teléfono si no me estaría llamando preocupado vamos a cerrar un poquito la puerta ahí un lujo un lujo no viene nadie ahí se nota bien el acelerador fíjense en el del pie ese pomito ahí que tiene y el de mano yo lo estoy haciendo que haga ese movimiento acelerándolo así para que vean los movimientos que tiene y ahí vamos a pegar una acelerada bastante importante mirá que el camino principal está bien preparadito a 33 mirá no valice por las dudas a ver si escucha che eh hola mirá oh ya me vino a bajar todo pero que bocina que tiene eso che viste desde acá te escucho vos o sea mirá que a mi no me gusta porque ya me acostumbraste a la que tiene la camioneta esa que le has puesto vos pero mirá ahora si que me vas a escuchar eh больше si si ahora cuando uy te agarro un refilvio me canse me canse no estoy bajando el carro a la mano que buen tractor che veni a engancharte las cisternas y la coja dale no pero ya lo veo venir y ya me enamoro Bueno, vamos a hacer una cosa Para ir terminando esta presentación No la vamos a... ¿Querés que lo saca el zane y lo ponemos a la paz? Vamos a hacer eso Mira que le estuve cambiando ya Las dos ale Se las di al gomero Para que las cambie Las dos, listo, está Con la plata que hicimos del fiat La diferencia es esa No creas que compramos este tractor No creas, ni tampoco crea la gente Pero les hicimos Les llevo el gomero ahí para que Le ponga las cubiertas nuevas De las duales Y después vamos a pasar a esas que tiene Ahí en este momento Cuando tengamos un poquito de Más dinero Ya engancho la sembradora Les mostramos como queda el equipito Y sin más Ya hay que empezar a A trabajar Este ¿Dónde lo podemos meter? ¿Lo dejamos afuera? Y sí Lo dejamos acá afuera Afuera para engancharse el camión Y dejarlo listo para llevar el carro Ok, vale Lo vamos a guardar entonces De este lado puede ser De aquel lado sabemos guardar Lo más limpio La casilla Mal que mal Pero la casilla la tenemos ahora En un lotesto Donde estábamos sembrando Vamos a dejarlo acá El carrito Después lo vamos a cargar Bien llenito de agua Para cuando haga falta salir Enganchamos Hacemos la instalación De mangueras Ahí en la casilla Y ya está Tenemos adentro De donde Habitamos Tenemos agua ya Disponible Vamos a dejarlo por acá Y otra cosa También el camión este Que hemos comprado Este Nos falta una batallita O igual Claro Ese Alguna tolvita Ese ya lo habíamos consultado Con los seguidores Ahí Si les gustaba Que compraramos ese Lo conseguimos de oferta Les gustó Es un camión Que tiene 320 HP Así que Algo más de 40.000 kilos No 40 con lo justo Ya que tenemos La facilidad De tener Estas opciones Vamos a usarla Vamos a esperar Que Juan Carlos Enganche bien Ahí Que no se Apriete ningún dedo Ojo con los picos Bueno Está todo nuevo Por parte del tractor Después la imprudencia De cada uno Hay que tener en cuenta Pero Bueno Siempre aprovecho ¿Se ve el enganche ahí? ¿Eh? ¿Se ve el enganche ahí? Se ve Se ve Ahí está bien Sí Bueno Enganche nomás Listo Sí Un lujito Listo Vámonos entonces Despacito Y ahí apenas ¿Qué lo tengo Medio a sembrar? Y vamos a arrancar El de acá al frente ¿Te parece? Sí Mira, escuchá Escuchá Esa Se quejó un poquito Sí Mirá 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 este equipo Abuelo Mirá este equipo Mirá lo que hemos conseguido No ¿Qué? Pero Se Se lo va a tomar Pero como Nada Es como que no te deshinchando Nada Qué pedazo de equipo Qué pedazo de equipo Vos imagino que te fuiste Bien A buscar la tolvita Dale No preparas ahí La semilla El fertilizante Lo habíamos traído Recién Ya lo descargaste Muy bien Qué guapo que sos Y ya lo vamos a acercar A Carlote Vamos a preparar Tenemos que hacer Avena Un lujo el tractor Sinceramente Un lujo Contento también con Con la pilchita Que nos han regalado En Massey Muy contento Vamos a ver Si encare bien Que creo que sí Si por supuesto Ahí quedó bien Caminadito Es la única entrada Que tenemos de momento Cuando nosotros Ya tengamos Una herramienta Más ancha Vamos a tener que ir Cambiando Esa Esa tranquila Ahí vamos Impecable ¿Pero cómo se llena El chucho Toch? Uh, sí Ha venido Fuerte No sé si es de Del otro vecino Viste que se ha Se ha volado Un poco Semillas ahí De algo resistente No sé Que lo que es Ya vamos a ver Si le pasamos Algo de disco No sé O Sembraremos No, vamos a sembrar Así nomás Por encima Y Sí, es el último Cuando hacemos La aplicación Bueno Bueno Dale Bien Acá vamos a dejar La presentación Mira Qué lindo Le da Hasta el sol justo Le da En el color rojo Bien Tractors Venga señor Deme la mano Porque acá está El editor Y el creador Ya saben que Todos los mods Que estamos usando Lo hacen Entre Cocho Y Y el Albi Estuvieron más de dos meses Literalmente Haciéndolo Llegó mucho tiempo Porque no conseguíamos Algo de De detalle De lujo de detalle Hablando de alguna foto Este tractor Ninguno lo tiene Con accesibilidad Tan rápida Como para Solucionar Algún detalle Y lo queríamos dejar Perfecto Vamos a hacer También un cortito De un minuto Presentándolo Bien Con todas las opciones Que tiene Lo que es cabina Llegó mucho tiempo Lo que es el chasis También llevó mucho La edición La parte Después del XML Que eso es Terriblemente Difícil De hacer Que quede bien En el farming Bueno Todo lo que Lo que ya saben Para ser un tractor Lo lograron acá Ariel y Albi Así que bueno Dejen ahí en los comentarios Que les pareció el tractor Dejen unos aplausitos Para ellos Que son los editores De La Poderosa Y que siempre Hacen de los deseos míos Y también Algunos de ustedes Posible Muchas gracias Aulo Dame la mano Ya después le voy a dar la mano Al Albi Lo voy a felicitar Felicitación La verdad Porque te quedó Excelente el tractor Muy lindo La verdad La verdad Que si No me tenía expectativa Con esa cabina Que me hizo Dolores cabeza Pasar como era No Terrible Terrible Y tiene una visión Literalmente Que buena pecera Allá adentro Es una pecera Porque tenés En todos los ángulos Tenés una visión Muy linda Y bueno Ya está Basta de hablar Y abusarlo A sacarle horas Mucha hora Despedite nomás Que nos vamos Ha sido cortita La presentación Pero ya lo vamos A mostrar Más aún En agudio Ya la vamos a estar Trabajando Gracias a todo Y ya van a venir Más cosas Lindo regalito De fin de año Navidad Los reyes No sé quién pasó Cumpleaños Todo Sí Bueno gente Espero que les haya gustado Y Ya saben Dejen ahí en los comentarios Lo que les ha parecido Este nuevo tractor 150 HP Nuevos para la poderosa Saludos a todos Chau 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 Chau